¿Sirvas a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión? Gracias, Presidenta. Reunión de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Cultura. ¿Sí se escucha el micrófono? Fecha 26 de septiembre del 2018, hora 9.40 de la mañana, orden del día. Pase de lista de asistencia, instalación de la reunión de las comisiones de desarrollo familiar, grupos en situación de vulnerabilidad y cultura, análisis, estudio y discusión del acuerdo mediante el cual la comisión permanente del H-Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos y de las entidades federativas para que realicen la hormonización legislativa en relación con la reciente aprobación del Tratado de Marrakech. Cuarto, intervención de los ciudadanos diputados. Quinto, clausura. Es cuanto, Diputada Presidenta. Muchas gracias, Diputado Secretario. Le pido, por favor, sirvas a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. Presidenta, el primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Por la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Diputada Leslie Angelina Henricks Rubio. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputada Elda Candelaria Ayuso de Achach. Presente. Por la Comisión de Cultura, diputado Raimundo King de la Rosa. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Presente. Diputada Teresa Sonia López Cardial. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado Alberto Vado Morales. Presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia de siete diputados integrantes, bueno, tres diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Cultura. Habiendo quórum, se instala la reunión de las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Cultura, siendo las nueve horas con cuarenta y un minutos del día 26 de septiembre de 2018. Le pido, diputado secretario, sirva a justificar la inasistencia a esta reunión de los diputados Carlos Mario Villanueva Tenorio y la diputada Gabriela Angulo Sauri. Y le pido, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el análisis, estudio y discusión del acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente del H-Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas para que realicen la armonización legislativa en relación con la reciente aprobación del Tratado de Marrakech. En ese sentido, se concede el uso de la voz a los representantes de la Dirección de Apoyo Jurídico para que pronuncien su opinión técnica jurídica con respecto al análisis. Con su permiso, diputados. En sesión número 18 de la Diputación Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la decimocuarta legislatura del Estado, celebrada el día 5 de septiembre del 2015, se dio lectura al acuerdo enviado por la Comisión Permanente del H-Congreso de la Unión, por el cual exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas para que realicen la armonización legislativa a la reciente aprobación del Tratado de Marrakech. Dicho acuerdo fue turnado a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables y Comisión de Cultura. En ese sentido, el acuerdo tiene como objeto que las entidades federativas y el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, lleven a cabo la promoción del contenido y alcances del Tratado de Marrakech. Acuerdo que fue suscrito por México el 27 de junio del 2013, a través del cual los países se comprometen a adoptar y adaptar su legislación nacional. Las disposiciones que permitan la reproducción, distribución y puesta a disposición del público de obras publicadas en formatos accesibles para las personas ciegas o que tengan alguna discapacidad visual o con dificultad para leer o sostener y manipular algún libro. En ese sentido, con estas medidas se garantiza el acceso a un mayor volumen de obras en formatos tales como el lenguaje, el braille, el audio y el macrotipo, tanto como autores nacionales como internacionales. Se estipula que las entidades autorizadas estarán facultadas a realizar sin ánimo de lucro ejemplares en formatos accesibles que podrán distribuirse mediante préstamos no comercial o comunicación electrónica. Además, el tratado prevé el intercambio fronterizo de estas obras en formato accesible entre organizaciones que estén al servicio de personas con discapacidad visual. Asimismo, en México fue publicado el decreto promulgatorio en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre del 2016, mismo que enmarca un sistema de protección constitucional para el desarrollo integral de las personas con discapacidad visual. Cabe señalar que en nuestra entidad se han realizado y encaminado esfuerzos importantes en el tema, llevando a cabo acciones legislativas contundentes y orientadas a la armonización del marco normativo local para garantizar que las personas con discapacidad visual cuenten con acceso a obras en el sistema mexicano braille. En ese sentido, cabe mencionar que contamos con la ley del desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad en el estado de Quintana Roo, misma que considera los siguientes preceptos en relación con el contenido del mencionado tratado. El artículo primero de dicha ley menciona que la presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el estado de Quintana Roo y tiene por objeto establecer las condiciones en las que el estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Entendiéndose discapacidad como alguna deficiencia tanto visual como auditiva, al igual que neuromotora e intelectual. Así lo establece el artículo segundo de la misma ley ya mencionada en la fracción primera. Personas con discapacidad es toda persona que presente una deficiencia neuromotora, intelectual, auditiva o visual, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales. De igual modo, se realizaron reformas para facultar a la Secretaría de Educación del Estado para promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad, así como para impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de señas mexicanas de las personas con discapacidad auditiva y de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual, como el sistema de escritura braille ya mencionado, entre otras tecnologías. Esto se prevé en el artículo 18 de la citada ley. Asimismo, no menos importante es la Secretaría de Cultura, que actualmente tiene a su cargo la promoción del derecho a la cultura, recreación, desarrollo, de sus capacidades artísticas y la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Lo anterior se dispone en el artículo 39. En el artículo 51, se garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. Esto se establece en la fracción 2 del artículo 51, donde viene el sistema braille de igual modo. También se cuenta con la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado, la cual establece la obligación del Estado de promover la producción de publicaciones interpretadas mediante el sistema braille, audiolibros o cualquier otro lenguaje que facilite el acceso a las personas con alguna discapacidad, lo cual se reproduce en el artículo 3º de dicha ley. Es importante hacer mención que como parte de los compromisos adquiridos en el Tratado de Marrakech, es el intercambio de obras literarias en braille y al respeto en Quintana Roo, también se han concretado esfuerzos por garantizar el acceso a ejemplares en formatos accesibles para este grupo vulnerable. Por lo que tenemos a bien informarles que en la ciudad de Cancún se cuenta con la biblioteca pública Enrique Barosio Barrios, en la cual se tiene a cerca de 300 mil ejemplares en sistema braille. En tal virtud, se destaca que el marco normativo de nuestra entidad se encuentra totalmente homologado y en cumplimiento armónico al Tratado de Marrakech, por lo que nos permitimos que se informe a la Cámara de Senadores y de Diputados del H Congreso de la Unión sobre las acciones legislativas que se han tomado en el Estado acerca de dicho tratado. Es cuanto, diputados. Muchas gracias. Compañeros diputados, ¿tienen alguna observación o algún comentario al respecto? Si alguien quisiera hacer uso de la voz. Gracias, Presidenta. Muy brevemente, sin duda el derecho al acceso a la información debe ser fundamental. Este tratado visibiliza exactamente las barreras para que este grupo en especial, en situación de vulnerabilidad, tenga acceso a la información. México, sin duda, aún tiene retos pendientes en esta materia. Sin embargo, es importante apoyar y fomentar esta legislación. Hay que fomentar también las políticas públicas. Hay que hacer estas currículas educativas con un enfoque de derechos humanos. Pero esos derechos que beneficien realmente a este grupo en situación de vulnerabilidad. La aprobación y la entrada en vigor de este tratado, sin duda, es un gran avance. Es un gran paso que estamos dando a los derechos humanos. Aún falta mucho, pero sin duda vamos por un buen camino. Es cuanto. Sí, coincido con este punto de vista. Y yo solamente quisiera reiterar y puntualizar el trabajo que se ha hecho en las legislaturas anteriores. Esto quiere decir que el trabajo que se ha hecho en Quintana Roo en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad y en particular de las personas con discapacidad ha sido de acuerdo a lo que México ha asignado a nivel internacional y es digno de reconocerse este trabajo. El que hoy podamos nosotros dar cuenta de que esto que se nos exhorta desde el Congreso de la Unión está debidamente cumplido en nuestro Estado, nos da pues esta luz sobre lo que se ha estado haciendo. Y como dices, efectivamente hay retos todavía muy importantes en lograr esta inclusión de las personas con discapacidad. Si bien en la legislación se pueden sentar estas bases, es importante que se siga trabajando hacia la definición y el diseño de políticas públicas que realmente logren reducir la brecha de desigualdad que existe cuando alguien tiene algún tipo de discapacidad y no logra incluirse de manera plena en todos los aspectos de la vida cotidiana. Si no hubiera más intervenciones, diputado secretario, le pido someta a votación la elaboración del proyecto de acuerdo. Se somete a votación la elaboración del proyecto de acuerdo. Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad, diputada Leslie Angelina Gendit Rubio. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Alcilla. A favor. Diputada Elda Candelaria Ayuso de Chacho. Diputado. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputada Teresa Sonia López Cardiel. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputado Alberto Vado Morales. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de acuerdo y compañeros diputados, se ha elaborado por estas comisiones un proyecto de acuerdo, el cual pongo a su consideración y le pido al diputado secretario que dé lectura al proyecto. Gracias Presidenta. En ese sentido, los diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y la Comisión de Cultura, coincidimos en informar a la Cámara de Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión sobre las acciones legislativas realizadas por esta soberanía. En cumplimiento al Tratado de Marrakech, ratificado por México y en tal virtud nos permitimos someter a la consideración de este alto pleno deliberativo los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la H. V. Legislatura del Estado de Quintana Roo informa a la Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión sobre las acciones legislativas realizadas por esta soberanía. En cumplimiento al Tratado de Marrakech, ratificado por México. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Cámara de Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión para su conocimiento. Tercero, archívese el expediente formado con motivo del acuerdo atendido y téngase a este como asunto concluido. En la Sala de Comisiones, constituyentes de 1974, el Poder Legislativo del Estado en la Ciudad de Chetumal, capital libre del Estado soberano, a los 26 días del mes de septiembre del año 2018. Si tuvieran los compañeros diputados alguna observación o comentario respecto al proyecto presentado. Si no hay más intervenciones, diputado secretario, le pido someta a votación el proyecto de acuerdo presentado. Se somete a votación el proyecto de acuerdo presentado. Por la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos de la Situación de Vulnerabilidad, diputada Leslie Angelina. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo, diputado, diputada Elda Candelaria Ayuso, diputado Ramón Javier Padilla, diputada Teresa Sonia, diputada Eugenia Guadalupe Solís, diputado Alberto Vado Morales, a favor. Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud se declara aprobado el proyecto de acuerdo y se procede a la firma del mismo. Le pido, diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Presidenta, le informo que el siguiente punto es la clausura de la reunión. En tal virtud se clausura la reunión de las comisiones de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad y cultura, siendo las 9 horas con 54 minutos del día 26 de septiembre de 2018. Muchas gracias por su amable asistencia.